Hola a todos, bienvenidos a esta conferencia. Bueno, bienvenidos, me imagino que estáis aquí, porque yo estoy casi más solo que la una. Aquí están los técnicos, hola técnicos. Siempre me acompañan mi queridísima esposa y mi cuñada. Gracias por estar aquí. Bueno, hoy vamos a dar una conferencia que pienso que es como una segunda parte de la importancia de conocer nuestro cuerpo, de cómo nuestro cuerpo nos da mensajes, de saber atenderlos, de escucharlos. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta también algo muy importante en esa conferencia, que nuestra mente, con sus emociones y sus sentimientos, están interrelacionados con nuestro cuerpo. Y también comprender que no hay emociones ni buenas ni malas, que las emociones son necesarias para la supervivencia y que es tan importante estar alegre como estar triste, o como tener rabia o tener ira, porque en definitiva siempre, o como el miedo también, porque en definitiva las emociones son evolutivas y son adaptativas. Si no tuviésemos miedo, no estaríamos vivos. Por lo tanto, es importante saber entender el para qué, cuando yo tengo cualquier emoción que me está embargando y que me está de alguna forma como atrapando en mi biología, yo tengo que tomar conciencia de qué está pasando, qué estoy viendo, qué estoy interpretando. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que tenemos que comprender es que nuestras emociones siempre, siempre hay que saberlas gestionar. Por lo tanto, una de las cosas que también van a ver en esa conferencia es verán unos acompañamientos como vivimos diferentes ambientes estresantes y tenemos reacciones emocionales que muchas veces no acabamos de comprender. Y eso es debido a que tenemos una información en nuestro inconsciente que reaccionamos frente a ella. Todo el mundo puede ver que no todos reaccionamos de la misma manera frente a las mismas situaciones. Y esto es algo muy importante. ¿Quién no ha visto a veces qué le está pasando a este o le está pasando a esta, que no hay para tanto, en definitiva, para que nosotros podamos reaccionar emocionalmente frente a cualquier situación, hemos de comprender que reaccionamos a una información que está en nuestro inconsciente. También quisiera destacar y hacer referencia que llevamos 12 años evolucionando, venimos de la biodescodificación y hemos llegado a la bionormoción y son dos cosas que, bueno, una fue una primera simila muy importante hasta que me di cuenta, nos dimos cuenta de que había un hándicap muy importante y que realmente frenaba muchísimas cosas. Y el hándicap es tan simple como la gente me llegaba a preguntar, mucha gente me llegaba a preguntar, entonces, si yo tengo este conflicto, ¿quiere decir que voy a tener estos síntomas? Hacía una relación lineal, de tal manera que había gente que realmente estaba muy preocupada de tener ciertos conflictos emocionales pensando, ahora me voy a poner enfermo. Esto no es así, ni muchísimo menos. La bionormoción ha evolucionado, realmente nos enseña que nosotros somos energía, que somos información, que vibramos y que siempre nos complementamos y que siempre estamos frente a nosotros mismos. Por lo tanto, la bionormoción enseña a las personas a entrar en el sendero del medio, a comprender que siempre estamos frente a situaciones que hablan de nosotros y en la medida que nosotros nos vamos polarizando, en esa misma medida entramos en conflicto y aumentamos nuestro estrés. Por lo tanto, esa conferencia lo que pretende es demostrar con ejemplos cuáles son los ámbitos de aplicación en ese método y ejemplos de acompañamiento para que vean la importancia de que nosotros no necesitamos que una persona nos traiga información ni que nos explique su historia porque siempre tenemos a la persona delante, porque todos le damos la información. Por lo tanto, antes de seguir hacia adelante, quiero dejar una cosa muy clara. Las causas que motivan la aparición de un síntoma obviamente son multifactoriales. Hay factores genéticos, epigenéticos y obviamente ambientales. Nosotros en la bionormoción nos centramos concretamente en el factor emocional. Nuestras emociones, como decía, son las que nos hacen sentir vivos, son las que nos comunicamos y en realidad si ahora mismo yo no tuviese un estado emocional no podría estar comunicándome y que en definitiva si yo me encuentro atrapado en una emoción que realmente todo mi cuerpo la siente, entonces yo automáticamente aprendo a gestionar, a apartarme, a distanciarme y preguntarme qué me está diciendo mi inconsciente. Por lo tanto, he puesto una diapositiva que la van a ver todo el mundo, la están viendo, ¿verdad que sí? También vemos un esquema que es muy conocido por todo el mundo que vendría, este iceberg vendría a representar nuestra psique. Veremos la parte blanca o la parte que sobresale por encima del mar sería la parte consciente y toda la demás parte, la que no está sumergida sería la parte inconsciente. Por lo tanto, nuestra psique, y aquí estoy parafraseando Carl Gustav Jung, nuestra psique tiene un 5% de consciente más o menos y un 95% de inconsciente. Por lo tanto, no hace falta que les diga qué es lo que realmente está gobernando nuestra vida. De hecho, mucha gente no cree en el destino. Bueno, yo tampoco, pero tendríamos que definir lo que es el destino. De hecho, el destino nos lo estamos creando constantemente nosotros, pero no somos conscientes de eso. Bueno, nosotros no nacemos, como diría Freud, no nacemos como una cinta virgen, sino que venimos con una información que hemos heredado de nuestros ancestros que le llaman circunstancias de mayor sustantividad. Porque si realmente no recibiésemos esta información de nuestros ancestros, realmente siempre estaríamos como empezando de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que las experiencias que han vivido nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, van en ese bagaje y están precisamente en esta parte inconsciente. Por lo tanto, van a ver en el día de hoy cómo indagamos, sobre todo lo verán en los vídeos de los acompañamientos que duran tres o cuatro minutos, hay cuatro, verán cómo realmente el acompañante, que en ese caso es Víctor, y un servidor, estamos observando constantemente a nuestro cliente, a nuestro consultante, y una de las cosas que sí que hacemos en Bionormación es que no permitimos que nuestro cliente, nuestro consultante, nos hable de su historia. Porque esa historia no es la que realmente le está solucionando el problema, es la historia explicada. Le acompañamos a buscar esta historia que se halla precisamente en el inconsciente. Y, mediante un proceso de indagación que ustedes verán, observamos el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, buscamos esas creencias inconscientes, muchas de ellas son creencias irracionales, buscamos ese programa fetal, esa información que recibimos cuando estamos en el vientre de nuestra madre, buscamos todas las dinámicas familiares, lealtades familiares, en definitiva ambientes familiares en las que hemos estado viviendo o conviviendo. Y, sobre todo, algo muy importante, no todo el mundo, obviamente, el síntoma biológico que presenta su cuerpo tiene un conflicto determinado, ni muchísimo menos. Por lo tanto, el sentido simbólico siempre tiene que ver con cada persona un síntoma físico. También hay que aclarar que para que se produzca un síntoma físico o el impacto emocional tiene que ser muy fuerte y que, de hecho, resuene con esa información que hay en nuestro inconsciente y se manifieste muy rápido, son casos muy particulares, pero, al final, una de las cosas que enseñamos es que siempre nos estamos proyectando al mundo y que, en la medida que nosotros no resistamos a aceptar que aquello que estamos viendo está en nosotros, en la medida que nos resistamos a invertir el pensamiento, en la medida que sigamos buscando la causa de mi situación fuera y no la busco dentro, en esa medida me estoy yo paralizando, en esa medida yo estoy realmente en un estado de parálisis, repito, y eso tarde o temprano está, como veremos un poco más adelante, bueno, en la siguiente diapositiva, veremos cómo esta represión emocional, esta represión de conducta, realmente se acaba manifestando en forma de síntoma físico. Por lo tanto, nosotros vamos ahora a centrarnos en las dos partes, la conducta, hablaremos de la personalidad y de nuestro carácter, que condicionan nuestras conductas, pero además esas conductas veremos que están súper condicionadas por nuestras creencias, nuestras creencias inconscientes que nos han inoculado, sobre todo en edades muy tempranas, veremos esa información que hemos heredado de nuestra madre, de nuestros padres, también de las lealtades familiares, obviamente, y como cada uno, en función de esta gestión emocional, de esa personalidad y de ese carácter que tiene, acaba el síntoma, se les puede expresar de muchísimas maneras. Lo que sí que tiene que quedar claro es que nuestro cuerpo se convierte en un medio de comunicación y hay que aprender a escucharlo. Obviamente hay que tratarlo, pero luego hay que escucharlo. Yo siempre digo lo mismo, si a mí me duele algo, yo me tomo un calmante y si eso se me repite varias veces, entonces me voy a preguntar qué está pasando, qué estoy proyectando yo hacia el exterior, qué es aquello que me molesta, que realmente yo pienso que lo que está ocurriendo no tiene nada a ver conmigo, pero no olviden de una cosa muy importante. Como decía Nikola Tesla, somos energía, somos información, vibramos y por lo tanto estamos resonando. Lo cual quiere decir que en definitiva, si ustedes no saben qué información llevan, es algo tan simple como darse cuenta qué es lo que les está rodeando. Y esto sí que es realmente importante. Cuando realmente empezamos a integrar eso, estamos haciendo un gran cambio de percepción, la situación sigue estando allí y por eso la bien o la emoción es un método que acompaña a las personas a bajar su nivel de estrés. Nuestros síntomas, repito, nos indican si estamos en coherencia o no estamos en coherencia. También nos ayuda, nos ayuda a hacer un viaje que va desde la polaridad hacia la unidad. Y por descontado, el síntoma al final nos enseña a pasar de una conciencia dual, de la creencia de que todo está separado, a una conciencia de unidad. Por lo tanto, el resumen de todo lo que acabo de explicar, Otero y Rodado, en el año 2004, nos dice lo siguiente. Todo sucede como si el cuerpo fuera depositario de los fenómenos pulsionales. Los fenómenos pulsionales hemos de entender como esas reacciones emocionales. Por lo tanto, toda represión de nuestros impulsos emocionales, y esto sí que es importante, cualquier represión de nuestros impulsos emocionales, eso no quiere decir que si yo tengo rabia tengo que gritar como un energúmeno, ni muchísimo menos. Estamos aprendiendo a gestionar nuestros estados emocionales. Por lo tanto, vivimos en una sociedad, en nuestra psique, tal como estamos hablando, tenemos nuestro ego y nuestra sombra. Nuestro ego es la parte que mostramos al mundo, y nuestra sombra es aquella parte que realmente escondemos al mundo, que no queremos que el mundo realmente la vea. Por lo tanto, vamos a entrar en el nivel biológico. La adaptación del organismo al estrés depende de la conducta. Está clarísimo que si tenemos un estrés, nosotros tenemos algo que hemos heredado de la evolución, como todos los seres vivos, que es la huida, la lucha y la parálisis. Verán ustedes en los vídeos que les vamos a mostrar cómo muchas personas cuando se encuentran en un conflicto emocional muy estresante, que no saben para qué están reaccionando de aquella manera, una de las soluciones que hay es la parálisis. Mantienen una situación repetitiva durante muchísimo tiempo, sin entender por qué está pasando eso. Nosotros acompañamos a las personas a realmente a verlo de otra manera a que comprendan que la situación estresante o la situación de estrés que puedes tener con una persona o en una situación realmente también tiene que ver contigo y eso realmente hace que el estrés baje. Por lo tanto, los comportamientos inconscientes de los animales, los instintos, obviamente son respuestas automáticas, pero el ser humano no. El ser humano tenemos una capacidad de conexión, de cognición, perdón, y creamos una conexión entre mis sensaciones físicas, que es así que la recibe nuestro sistema límbico, es totalmente inconsciente, tenemos, cuando nos encontramos ante una situación realmente impactante, la primera respuesta es nuestro cuerpo. Sentimos como nos pueden sudar las manos o palpitar nuestro corazón o sentimos como que me falta el aire. son reacciones, sensaciones físicas frente a un impacto emocional que muchas veces no acabamos de comprender el para qué me está pasando esto. Luego viene la parte cognitiva del ser humano, eso va a mi neocórtex y le doy la interpretación correspondiente y creo una historia y pienso que aquí lo que me está ocurriendo tiene que ver con una historia, cosa que no es verdad porque esa reacción se sigue teniendo y realmente uno al final va a la consulta y pregunta ¿para qué me está ocurriendo eso que no entiendo para que se me repite esa infección o para que yo siempre cuando me encuentro frente a ciertas personas como me pongo muy nerviosa no soporto por ejemplo una persona que hable fuerte o como me dijo un día una señorita me decía a mí me molesta mucho que me llamen cariño cuando tenemos esa costumbre de decir oye cariño ¿cómo estás? pues a ella le molestaba. Cuando una persona se encuentra ante esa reacción entonces estamos ante una información inconsciente que merece indagación y por lo tanto aquí es donde nos centramos en nuestro método de la bioneormación por lo tanto vamos acompañando a las personas a encontrar esta historia oculta una de las cosas muy importantes que Wilhelm Reitz nos explica en su análisis de carácter es que no todas las personas obviamente se adaptan a las mismas circunstancias de la misma manera y eso tiene mucho que ver con la personalidad y con el carácter Wilhelm Reitz nos dice textualmente el grado de movilidad caracterológica de abrirse ante una situación o cerrarse ante ella constituye la diferencia entre la estructura de carácter sano o la estructura de un carácter neurótico por lo tanto quédense con eso que es muy importante una la importancia de flexibilidad mental la importancia de adaptarse el medio como estoy haciendo yo ahora mismo obviamente eso a mí me genera un estrés porque estoy hablando parece que estoy hablando a las butacas que están vacías bueno de hecho estoy hablando a las butacas que están vacías y suerte que ustedes están aquí pero uno aprende a gestionar eso pero la la neurótica es como las cosas son como yo quiero que sean o no las hago y ese sería un carácter vamos a llamarlo como dice Wilhelm Reitz Wilhelm Reitz eso sería un carácter vamos a llamarle neurótico ok el mismo Wilhelm Reitz nos dice que la primera función de nuestra personalidad y de nuestro carácter es proteger nuestros estados traumáticos e impedir que esos traumas bueno que se muestren en nuestra vida y que esos traumas acostumbran a estar en nuestra niñez quédense con eso fíjense bien yo puedo explicar mi caso particular yo de muy pequeño era tenía un carácter irascible me peleaba con todo el mundo me peleaba con todo el mundo me enfrentaba a los profesores era desobediente pero claro a mí me ha ayudado mucho comprender que yo vivía en una especie de ambiente ambiente emocional de terror claro me dirían hombre no será para tanto sí de terror porque si desde pequeño te dicen eso no lo hagas porque Dios te está viendo y te va a castigar cuando tú eres un niño pequeño y te dicen eso no lo hagas porque Dios te está mirando y te va a castigar pues uno se puede imaginar cualquier cosa yo aún me acuerdo no sé qué edad debía tener pero no en la adolescencia que es una edad rebelde me dije pues si Dios me está mirando y me va a castigar pues que le den por saco tú me dije a mí mismo o sea rebelde por naturaleza por lo tanto era o me moría o me convertía en rebelde por lo tanto mi carácter mi carácter que durante mucho tiempo duró en mi vida era intransigente inflexible intolerante y bueno casi estaba un poco un poco neurótico pero la verdad es que después de todo he salido bastante sano o me he quedado bastante por lo tanto yo siempre digo que si yo me he podido salir de esos problemas se puede salir cualquiera cuando alguien me dice Enrique es que esto esto que me dices es muy fácil de entender pero es muy difícil de aplicar yo digo no me lo vas a contar a mí a mí no me lo cuentes porque yo he vivido todas esas situaciones por eso siempre digo que ya con mi edad que me doy cuenta de que en realidad cuando alguien me pregunta y bueno tú que hubieses cambiado de tu vida yo hubiese nada yo no hubiese cambiado absolutamente nada de mi vida porque gracias a todas las experiencias que he vivido soy quien soy también es verdad que mis hermanos pues ha habido muchas historias y muchos problemas y que en definitiva no todos lo han gestionado igual por lo tanto soy los que piensan que no venimos aquí como una cinta virgen que esta no deja de ser una manifestación de una información de un momento determinado somos conciencia y por lo tanto la conciencia siempre es eterna no lo digo yo eso ya lo decía Max Plan que decía yo no sé si las leyes de la matemática o de la física van a servir para el día de mañana y uno dice mande él dice porque lo único que importa es la conciencia por lo tanto nuestra conciencia nuestra esencia llámenle espíritu si quieren llámenle como quieran que es inmortal de alguna forma va acumulando esta experiencia o vive ciertas experiencias por lo tanto además nos dice Wilhelm Reis que nuestra personalidad y nuestro carácter tal como les estaba explicando refleja la totalidad del pasado del individuo por eso yo he evolucionado mucho pero en esencia yo sigo siendo un luchador es más y un rebelde pero ya la rebeldía y mi lucha ya no es contra nadie ya no estoy luchando contra nadie estoy realmente comprendiendo que ni sencillamente los que se me oponen ni los que realmente no les gusto o me critican es igual no importa en definitiva uno comprende que cuando está haciendo algo en la vida siempre habrá quien les gusta y habrá siempre quien les disgusta y siempre habrá que ni una cosa ni la otra por tanto uno se siente libre cuando realmente está mostrándose al mundo con coherencia con asertividad en definitiva siendo honesto consigo mismo y por lo tanto con los demás y eso ya le llamaremos la personalidad B la personalidad B que ahora entraremos en las personalidades la personalidad B vendría a ser la personalidad sana la persona pues que es flexible que es tolerante que se adapta que es asertiva que no va con segundas en definitiva se le llama sana y que dicen en teoría que es lo que la mayoría de las personas tienen yo no lo voy a cuestionar pero a veces me cuesta un poco cuestionarlo pero en fin son sencillamente percepciones mías por lo tanto básicamente hay tres características fundamentales la primera una excesiva adaptación social son personas que siempre aparentan ser buenas carecen de propia subjetividad siempre se desviven por los demás es más no viven su vida y ahí tenemos una adaptación social excesiva y ahí tenemos una personalidad chicosomática en el sentido de que es una predisposición mental a tener síntomas físicos ¿cuál síntoma físico? ni idea porque eso va por cada persona luego están las personas que tienen relaciones carentes de afecto donde realmente son muy racionales están muy desvinculadas de sus necesidades y crean relaciones muy vacías y también están las personas que tienen la incapacidad de conectar con sus propias emociones y como diría Peter Levin los síntomas eso lo hemos explicado antes los síntomas están vinculados a esta energía reprimida a esta energía retenida y que precisamente en nuestro método a partir de un síntoma que sabemos que hay una pulsión reprimida una energía reprimida entonces vamos a buscar esos diferentes ambientes emocionales para ver qué les une a todos y qué información está mostrando nuestro consultante y frente a qué situación y por lo tanto una de las cosas que hacemos y como verán es la siguiente es ver cuál es el universo de la persona y a partir de aquí indagamos qué aspectos realmente pues le atraen o le molestan a la persona pero ya lo verán hay que hacerse una pregunta y quiero la siguiente cómo o por qué dos personas que viven la misma experiencia traumática reaccionan de forma diferente y como he dicho hasta ahora aquí es donde la bioinformación busca las respuestas y sobre todo nos fijamos en la importancia de la información heredada por nuestro sistema familiar y ahora vamos a ver las personalidades y los carácteres en la psicología ha establecido cuatro tipos de personalidad de las cuales son tres considera que son patológicas o conflictivas ya hemos dicho que la personalidad B es la personalidad vamos a llamarle de persona sana pero la personalidad A se caracteriza por agresividad impaciencia intolerancia hostilidad dominantes exigentes inflexibles y se correlaciona se correlaciona con enfermedades cardiovasculares ya quiero avisar antes de que nadie se me ponga nervioso que que si tú te sientes identificado por ejemplo con esa personalidad no pienses ándale ahora voy a coger un ataque cardíaco no no va por aquí es un factor es un factor más esto no es algo exofacto que si te pasa eso te va a pasar lo otro por favor esto no es así la personalidad C se caracteriza por una represión emocional necesidad de afecto sumisión inhibición veremos veremos cuantas en nuestra experiencia hemos visto cuantas personas que viven en situaciones paralizantes por ejemplo personas que mantienen relaciones realmente muy disfuncionales que viven que están aguantando situaciones durante años de por ejemplo de malos tratos o de un estrés muy grande y como realmente la persona no acaba de entender para qué sigue manteniendo en esta situación luego aquí las correlaciones de enfermedades serían las inmunitarias las cancerosas y las infecciosas ya veremos un caso más adelante que tiene que ver precisamente con eso y luego está la personalidad tipo D que se caracteriza también por una falta de interacción social personas que se aíslan del mundo inhibición de emociones agresividad o muy agresivas frente a cualquier situación y se correlacionan con depresión y con cardiopatías queda claro que nos explica la psicología que la personalidad tipo A C y D tienen en común una represión emocional y un bloqueo quédense con eso de las sensaciones corporales quiero que incidan presten atención a las sensaciones corporales porque vivimos en un mundo que cuando tenemos sensaciones corporales obviamente pues bueno si me duele la espalda voy a pues no sé voy a masajista o al acupuntor o me tomo un calmante bueno cada uno que haga lo que quiera pero si eso se va repitiendo obviamente uno tiene que preguntarse qué está haciendo ¿eh? hasta qué punto por ejemplo estás forzando tu cuerpo te puedes estar exigiendo por ejemplo estar mucho rato de pie o en una postura rígida y lo cual quizás te falta deporte pero todas esas cosas que obviamente son conductuales y son muy importantes también hay un trasfondo emocional ¿no? si yo soy incapaz de estar manteniendo una situación durante mucho tiempo rígida por ejemplo estando de pie o haciendo un trabajo constante salvo que no sea que sea una oposición y tengo que hacer un examen pero que se va repitiendo en mi vida obviamente aquí hay un conflicto ¿no? yo recuerdo ahora mismo un caso de una chica que ella estaba en la polaridad roja y la polaridad roja quiere decir que ella siempre estaba estudiando y creo que cuando vino que era joven ¿eh? ella llevaba no sé si cuatro o cinco licenciaturas y siempre se encontraba con con parejas que la otra polaridad la verde en ese caso siempre se encontraba con parejas que tenían una polaridad que todo el día estaban fuera y estaban con sus amigotes y se iban de fiesta y ella se quedaba en casa estudiando y se sentía atrapada estudiando obviamente eso le generaba muchísimo estrés hasta que al final decidió pues que no encontraba ninguna pareja más y que se quedaba estudiando pero eso es polarizarse se queda polarizado aquí cuando uno se queda polarizado aquí cuando uno se queda polarizado automáticamente tarde o temprano tarde o temprano como estamos resistiéndonos a esa pulsión que me que me que me que me que me equipara ¿qué le estaba diciendo? ¿para qué ella se enamora o se relaciona con chicos que siempre están de fiesta? pues muy simple es muy simple el inconsciente el campo de conciencia le estaba diciendo ¿quieres dejar los libros y te vienes a bailar conmigo? pero no entramos en nuestra neurosis quedamos atrapados en nuestra neurosis en yo tengo razón o me quedo atrapado conscientemente o me quedo atrapado inconscientemente como era el caso de esa señorita ¿no? entonces vimos que sus ambientes emocionales heredados habían personas que que realmente querían estudiar eran muy inteligentes y les impidieron estudiar y por lo tanto esto ella esa información la lleva y la tiene que exteriorizar entonces ¿qué tiene que hacer esa chica? ¿estudiar menos? está clarísimo que está en un exceso ya encontrará la solución pero cuando ella comprende que si yo me estoy quedando en una posición en una polaridad en un extremo tarde o temprano bueno más temprano que tarde se me irán presentando en mi vida situaciones que me van a molestar pero que me estarán diciendo que yo tengo que entrar en otra polaridad por lo tanto siempre nos encontramos con nosotros mismos y siempre nos encontramos con personas que nos complementan y que decimos que son contrarias a nosotros y de contrario no hay absolutamente nada siempre estamos en complementariedad en todo caso estaremos en oposición por eso siempre hay el sendero del medio el camino del medio bien como decía si alguna persona se encuentra identificada con cualquiera de estas personalidades pues que no se me ponga nerviosa porque todos tenemos un poco de todo que quede claro y eso de que la personalidad vea la más sana y todos seamos flexibles tolerantes y empáticos y simpáticos esto tampoco es verdad bien voy a poner ahora ejemplos de síntomas y cómo se correlacionan o se relacionan con ciertas conductas vamos bien de tiempo muy bien perfecto entonces el patrón de conducta de una persona que sufre migrañas aunque hay diferentes tipos de migrañas también hay que aclararlo esto son personas con poca sociabilidad capacidad de ser poco asertivas y de hablar poco aquí sí que estaríamos de acuerdo que la persona con migrañas es una persona que vulgarmente se come el coco y a veces muchas veces no pasa la acción eso estoy bastante de acuerdo independencia del juicio realmente pienso que esas personas son hacen muchos juicios y sobre todo hacen muchos juicios contra ellas mismas aunque lo proyectan en los demás pero al final siempre se lo hacen contra ellas mismas luego está la menor disposición para simpatizar y ayudar a los demás bien y esto yo no lo sé yo sí que puedo decir que yo era tenía un carácter muy agrio era bueno de hecho mi trabajo era director de calidad de control de calidad atención y me llamaban Harry el sucio bueno yo como yo tengo una edad igual los jóvenes no saben ¿sabéis lo que es Harry el sucio? bueno menos mal me llamaban Harry el sucio pero en definitiva para la empresa yo era el vigilante obviamente lo cual tiene que haber una hay que ser muy buen observador hay que estar fijado en la mente en muchas series de cosas pero realmente yo era como el enemigo número uno porque cualquier cosa que no veía que estaba bien la gente no entendía que yo lo hacía por el bien de la empresa porque allí cada uno iba a lo suyo que en definitiva una de las cosas que hemos de entender que la empresa es una unidad familiar y que en definitiva todos los elementos son importantes y que alguien tenía que vigilar que el producto se hiciera bien y que no se hicieran solamente metros 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 y metros bueno la verdad es que sí era era inflexible intolerante autoritario y eso cuando llegaba el fin de semana pues me tiraba el fin de semana en la cama hasta que no vomitaba bilis pero eso ya eso hace ya muchos años ok muy bien luego está el bruxismo y el síntoma del bruxismo aquí sí que todo eso me resuena por gente que me ha consultado ese síntoma el bruxismo obviamente es el movimiento de la boca retraimiento sometimiento y poca sociabilidad pero además se muestran como muy sociables pero es como que soy sociable pero porque porque lo tengo que ser obviamente todo eso que estoy diciendo no es 100% verdad ni muchísimo menos ya he cuestionado el primer síntoma físico en definitiva en la vida de una emoción vamos a buscar qué ambientes emocionales qué extraño está viviendo esa persona y muchas veces no tiene nada que ver con eso recuerdo que en un seminario había dos chicas que tenían el mismo síntoma una contractura creo que era en el trapecio y en el mismo hombro y dije vamos a ver ahora los voy a demostrar y no sabía ni quién eran les voy a demostrar como teniendo el mismo síntoma seguro que tienen un estrés diferente y se parecía a un huevo una castaña o sea les volvéis y digo y no estaba preparado verdad que no les dije a las chicas no estaba preparado verdad que no y uno no si es la primera vez que venimos muy bien perfecto entonces hay un patrón de sumisión o sea me aguardo las cosas por ejemplo no son asertivos no se expresan bien o cuando se expresan pues como que dicen cosas que no quieren decir y sobre todo son personas que eluden en el enfrentamiento yo he tenido personas que les he dicho mira cuando te encuentres así y te enfades con alguien mira coges una manzana y la muerdes tú simbólicamente es como si le mordieras a él piénsalo porque el inconsciente no diferencia quién es el que estás mordiendo yo me acuerdo que muchas veces terminaba cuando trabajaba director de calidad terminaba con mis mandíbulas muy contraídas porque me daban ganas de morder a más de uno pero por chismo no recuerdo haberlo tenido muy bien otro síntoma es la cistitis que es lo que estaba hablando antes la cistitis bueno todo el mundo creo que todo el mundo lo sabe es una infección de orina ya de entrada ¿qué me impide la cistitis? pues orinar pero vale está claro orinas y con mucho dolor por lo tanto no estás eliminando líquidos mejor dicho desechos de los líquidos ¿ok? no estás eliminando la basura por lo tanto estás reteniendo estás reteniendo cosas estás reteniendo emociones sentimientos te dejas invadir tu espacio emocional que no hace falta que sea físico atención te dejas invadir tu espacio emocional ¿ok? o realmente no ¿qué te permite? pues te permite estar contigo mismo contigo misma y empezar realmente a cuestionarte tus relaciones ahora me viene nuevamente un ejemplo de una señora que estaba decidieron hacer una cocina y se fueron a vivir a casa de los padres de ella creo que era el caso y los hombres que siempre estamos pensando en lo mismo y cuando no pensamos en lo mismo pensamos en lo mismo o sea que siempre estaban pensando en lo mismo pues quería tener sexo con su esposa pero la señora no no quería tener sexo no es que no quisiera tener sexo sino que había un retraimiento de que no de que realmente en casa de mis padres no por lo tanto una de las cosas que en ese caso le impedía tener pues es sexualidad ¿no? pero pero aquí hay algo más importante aquí hay unas creencias inconscientes pues será que si no vienen mi hijo y su esposa a nuestra casa y se van a dormir no estarán haciendo sexo pues estarían enfermos si no lo hacen porque con la edad que tienen estamos jodidos ¿no? por lo tanto eso es normal pero aquí hay unas creencias hay unas creencias obviamente que indagamos ahora no me acuerdo que indagamos que está pasando que está viviendo esta persona y bueno en definitiva lo que pretendemos es que tome conciencia de que su reacción es totalmente inconsciente y que por lo tanto la puede gestionar luego otro síntoma físico es la artritis y en esta sí que estoy totalmente de acuerdo es un estudio de la Universidad Computense de Madrid pone concretamente bajar pacios factores psicosociales implicados en la artritis reumatoide y nos habla de rigidez mental poca flexibilidad represión de rabia y cólera hemos de pensar que la artritis afecta al sistema osteoarticular y que viene a ser la estructura de nuestro cuerpo y obviamente aquí puede haber conflictos de desvalorización tal como dicen tendencia al autosacrificio por lo tanto estaríamos hablando aquí un poco como la la tipología creo que la D no la C entonces también estados depresivos en definitiva son personas que no viven sus vidas y la artritis obviamente se manifiesta en diferentes partes del cuerpo y cada parte del cuerpo tiene un simbolismo y un sentido sobre todo un sentido simbólico bien entramos en una parte donde quiero mostrar el ámbito de trabajo de la bio-neuro-emoción donde realmente nosotros hemos aglutinado una información ecléctica no la voy a mostrar toda voy a mostrar la más importante y esa información hemos creado un corpus de trabajo que al final hemos creado un método que es muy sencillo pero nada fácil porque la bio-neuro-emoción es un método que te hace tomar conciencia sin culpar a los demás sin jugar al juego del victimismo y sencillamente empoderar a las personas que al final yo siempre puedo decidir cómo quiero vivir la situación en mi vida una de las cosas y gran error que cometemos las personas es que siempre queremos cambiar al otro y eso como veremos más adelante bueno más adelante dentro de un rato una de las cosas que están fundamentadas son las identificación de esas creencias y nosotros nos apoyamos mucho en la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis que nos dice lo siguiente A más B igual a C no se me pongan nerviosos que les explico lo que quiero decir cada letra A ambiente ambiente estresante B mis creencias sé mis conductas por lo tanto Albert Ellis nos explica y nosotros eso lo tenemos clarísimo también que mis conductas obviamente no están generadas por el ambiente sino por mis creencias y que es lo que quiere hacer la gente la gente quiere cambiar el ambiente esto es como que me caso con un cojo y luego me quiero divorciar porque es cojo pero me casé que era cojo por lo tanto enseñamos a las personas que lo único que podemos cambiar son esas creencias y Albert Ellis nos enseña nos enseña que hay 11 creencias irracionales y son irracionales porque no las entiende nadie o sea irracionales que constantemente están condicionando a las personas y están condicionando que ante cierta situación ambiental estresante yo tengo ciertas conductas y pienso que en definitiva para tener que yo tengo que seguir igual y si quiero tener otras conductas tiene que cambiar el ambiente repito entonces nosotros enseñamos y Albert Ellis dice lo mismo es darnos cuenta que tenemos unos esquemas mentales que nos generan ciertos estados emocionales y que si cambiamos nuestras creencias y quiero hacer un timing las creencias siempre están basadas en experiencias y esas experiencias pueden ser mías o experiencias heredadas de mis padres o sea aprender a reaccionar de una forma determinada frente a ciertos ambientes o ciertos acontecimientos por lo tanto esas esas creencias que están condicionadas que me condicionan mis conductas repito cuando yo soy capaz de tener generar otra experiencia automáticamente cambiaré mis creencias y esa otra experiencia que es lo que enseña la bien o la emoción es darme cuenta de que yo llevo una información que se complementa con esa información que me encuentro como estresante por lo tanto yo no me caso o vivo con esta persona porque yo que sé es muy alto o es muy bajo sino que hay algo más que es totalmente inconsciente por lo tanto siempre estamos frente a nosotros mismos siempre estamos frente a nuestro espejo y al final el que tiene que cambiar soy yo por lo tanto cuando puedo generar cuando realmente estoy yo cuestionándome mis valores cuestionándome mis creencias que esto es de las cosas más sanas que existen cuando realmente yo estoy dándome cuenta de quien tiene el poder soy yo y no entro en justificaciones que estamos muy adictos a ellas que nos mantienen anclados en esta situación que eso es nuestra hipnosis y esto es uno de los trabajos más profundos que hacemos en bien o la emoción realmente cuando la persona cambia su percepción en relación a lo que está viendo automáticamente es porque ha comprendido han cambiado sus creencias y por lo tanto ha generado nuevos estados emocionales generando una conducta más ecológica mirando hacia allí y no buscando culpables ni víctimas sencillamente comprendiendo que siempre ha estado frente a una situación que él está haciendo crecer personalmente y emocionalmente todas las creencias irracionales o prácticamente todas las creencias irracionales están basadas en el la palabra debo de tengo que cuando usted se encuentra diciendo es que tengo que hacer o debo de hacer que siempre implica obligatoriedad implica que esto no lo no lo quiere hacer en una en un acompañamiento que van con Víctor a una señorita dice es que no puedo decir que no y Víctor Víctor le dice hombre poder poder sí que puedes a ver di no poder puedes pero hay un condicionamiento que te impide decir que no y es aquí donde hemos de buscar que creencia está en tu inconsciente que te está condicionando y te está obviamente viviendo una experiencia un día sí un día también semanas meses y años que en ese caso esa chica venía por una consulta de tipo síntoma físico ok otra parte que trabajamos muy a fondo es la integración de nuestra identidad aquí nos basamos en muchos aspectos del psicoanálisis y decir tiene que trabajamos mucho toda la la psicoanálisis de Carl Gustav Jung que realmente ha sido para mí personalmente un gran maestro llevo leyendo y estudiándolo muchísimos años y realmente me ha llevado paz y tranquilidad a mi vida trabajamos profundamente aspectos como la personalidad y la sombra que ya hemos explicado un poquito antes trabajamos el inconsciente familiar como el inconsciente guarda esa información esas situaciones estresantes estas situaciones que bueno que no se dicen y que se guardan esos secretos pero que en definitiva yo repito la violonormoción no hace falta que la gente busque nada porque en definitiva está repitiendo las historias yo voy a poner un ejemplo de lo que estoy explicando aquí que es la mejor forma de entender las cosas y es lo siguiente es una una chica que viene una joven ya de mediana edad que viene a mi consulta y venía porque me decía que odiaba a los hombres y no sabía por qué odiaba a los hombres pero los odiaba y claro esa persona se preguntó que al final ella no tiene ninguna le pregunta ¿has tenido alguna experiencia de que un hombre no sé te haya violado o te haya hecho daño? no, 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 no pero tengo yo odio a los hombres fíjate me dice ella mira que tengo yo que no soporto a los hombres que no soy lesbiana y vivo con una chica, por lo tanto estamos, o sea, estoy polarizada, ok, lo van viendo, no cato a los hombres ni loca, esa es una polaridad, por lo tanto yo busqué otra polaridad y le dije, oye, ¿no tendrás una hermana? Y dice, sí, la puta, digo, ¿cómo dices? La puta, digo, ¿por qué? Porque esta es pájaro que vuela a la cazuela, pero ambas muestran el rechazo a los hombres, esta los utiliza y esta ni los prueba. Entonces yo dije, aquí hay una información del inconsciente familiar, aquí hay un tema traumático importante, al final el tema traumático importante es que la abuela, la madre de su madre, la obligaron a casarse muy joven con un hombre mucho mayor y vivió un infierno con aquel hombre. Hasta tal punto es así que la madre de estas dos chicas, siempre cuando hablaban del sexo, siempre decían que el sexo era asqueroso y que los hombres se me pensaban en lo mismo. Por lo tanto, como pueden ver, nosotros trabajamos muy a fondo esto y sobre todo trabajamos el fenómeno de la proyección. El fenómeno de la proyección puede ser o positiva o negativa, en el sentido de positiva, aquí lo que estoy viendo me gusta, me atrae y aquí lo que la proyección negativa sea lo que me disgusta del otro. Pero en definitiva, para que yo me pueda gustar una cosa, me puede disgustar otra, esa información tiene que estar en mí. Y cuando realmente la proyección la utilizamos como un recurso extraordinario para conocerse a uno mismo. Por lo tanto, al final, siempre decimos lo mismo, si no sabes la información que llevas, solamente tienes que darte cuenta de lo que te rodea. Y cuando realmente entramos en esta tesitura, cuando realmente hacemos ese trabajo de cuestionarnos a nosotros mismos y de realmente de esa flexibilidad mental, cambia mi percepción, me doy cuenta de que siempre estaba interpretando, que vivimos en un mundo de interpretación y que realmente mis reacciones emocionales, como diría Anthony De Mello, están, bueno, son de en mi inconsciente. Y aquí pongo una frase del psicoanalista Robert Frost, que dice que está en el libro Encuentros con la sombra, voy a volver un poquito más, que hay que cuidar la garganta. Bien, lo que vamos de los síntomas, si mi garganta se seca, ¿qué me impide hablar? ¿Qué me permite refrescarme? Me está diciendo, hey, campeón, toma agua, porque si no la vas a cascar la garganta. Al final, si tú estás levantando algo y te dan los brazos, pues tienes que, ¿qué te impide levantar? ¿Qué te permite? Pues descansar. Te está diciendo, hey, para, porque en definitiva, todos los síntomas siempre tienen un sentido, un sentido biológico y un sentido simbólico, pero el sentido simbólico, como decía Carl Gustav Jung en su libro El hombre y sus símbolos, cada uno vive la experiencia en función de esa información que tenemos inconsciente. Pues como decía Robert Frost, nos dice, todo lo que reprimimos nos debilita hasta que llega un momento en que descubrimos que también constituía una parte de nosotros. Me parece una frase maravillosa y que viene a resumir exactamente lo que estoy explicando esta tarde. Todo lo que reprimimos nos debilita. Ahora alguien me dirá, ¿entonces no me tengo que reprimir? Un momento. Reprimir es tener una reacción, bloquearla y taparla. David Terry Hawking nos dice que cuando tengamos una pulsión, una energía, que la observemos, que nos disociemos y el simple hecho de disociarnos y observarla, esa energía pierde ya fuerza. Se llama gestión emocional. Es así de simple. Yo tengo un amigo y eso pasó otro día donde que está haciendo unos trabajos, una obra y hubo un pequeño accidente, nada físico y nada importante y él es tan perfeccionista y tal y cual que aquella noche no durmió pensando tal, hasta se levantó a medianoche a mirar no sé qué y a quitar no sé cuántos. Y entonces yo le hice entender que esa exigencia hacia afuera era realmente una información que tiene inconsciente que todo tenía que ser perfecto, maravilloso, mostrar una cara al mundo, etcétera, etcétera. Él me estaba escuchando y se estaba relajando, ¿no? Y le dije, yo no digo que tú no tengas esta reacción emocional porque la tienes incrustada, está introyectada desde edades muy tempranas. Es más, lo has visto toda tu vida. Pero obsérvala. Y cuando la observas, la gestionas. Y es más, cuando aprendes a gestionar esos estados emocionales y realmente sabes moverte entre esas dos polaridades, esto te da una fuerza increíble. Por eso, si nos mantenemos en posiciones polarizadas o restringidas, nos debilitamos. Cuando somos capaces de comprender al otro, nos encontramos en el punto medio y en el punto medio siempre es el equilibrio entre esa polaridad y la otra. No negamos nada. Sabemos utilizar esta energía y nos da muchísima fuerza. Muy bien, seguimos. Entonces, identificamos también nuestros patrones familiares y voy a hablar que tiene que ver con la epigenética, la epigenética hoy en día se ha demostrado que la importancia que tiene realmente cambiar nuestra percepción, cambiar nuestras emociones, porque realmente afectan a nuestra biología y como veremos, como dicen algunos doctores, llegan a influenciar también nuestra genética. Yo no sé hasta qué punto, pero lo dicen estudios. La doctora Nisa Kari nos habla de lo siguiente. Dice, el estado emocional de mamá durante los tres primeros meses de gestación determina en gran parte nuestro comportamiento en edad adulta. atención mamás, pero claro, no mamás, mamás también viven en un ambiente familiar, claro está, o sea, que quede claro, atención mamás y atención papás. Por lo tanto, realmente vamos a ver otra, por ejemplo, de Bruce Litton que nos dice que lo que dicen y hacen nuestros padres se graba en la mente inconsciente de los niños y conforma sus creencias más profundas. Y Nataliza Mateo, la doctora Nataliza Mateo nos dice, si cambiamos nuestro ambiente emocional, atención, si cambiamos la forma de ver y entender el mundo, aquello que me estresa, podemos reescribir nuestra propia historia. Y esto es lo que hacemos en Bionormoción. En Bionormoción siempre decimos que no podemos cambiar lo que no se puede cambiar, obviamente, y faltaría más, ¿no? Pero que si cambiamos la forma de verlo, obviamente, cambiarán nuestras percepciones y, por lo tanto, nuestra mente se abrirá, nuestra conciencia se abrirá y, por lo tanto, nuestro nivel de estrés también y sabremos gestionar nuestras situaciones estresantes y sabremos tomar decisiones coherentes, sin acritud, sin resentimiento, sin victimismo y sin culpabilidad. Investigar la relación que hay entre la biología y la mente y Bruce Lipton también nos dice que las percepciones, lo que acabo de explicar, no solo controlan el comportamiento, también controlan la actividad genética. Y Hilcott, creo que es, nos dice la evidencia científica hoy en día demuestra que al modificar nuestros pensamientos estamos modificando nuestra biología. Y luego estamos, quería también hablar de un proceso de la identificación. Básicamente, todo empezó la pregunta de hasta qué punto las relaciones afectan a nuestra salud. Y cogieron dos grupos, gente de Harvard y gente de un barrio de, bueno, de esos de, en fin, no sé, nada me acuerdo cuál era, Brooklyn creo que era, un barrio de Brooklyn, donde realmente nadie estudiaba en Harvard. Y empezaron a hacer cuestionarios, a medir cosas, en fin, un estudio completísimo, ha tenido varios directores y después de 75 años, ese doctor Waldinger, pueden verlo en YouTube, el estudio de desarrollo de adultos del doctor Waldinger, está en una síntesis de su conferencia, nos dice que las conexiones sociales nos hacen bien y la soledad merma nuestro cuerpo. Pero hay que entender también que el concepto de soledad no es estar solo, sino que puedes estar acompañado y con mucha gente y sentirte solo, por lo tanto, aquí estamos hablando de sentimiento de soledad, y que tampoco se trata de tener muchas relaciones, sino de tener pocas y que sea de calidad. Dice, lo que importa es la calidad de las relaciones más cercanas, vivir en medio de un conflicto siempre es muy malo y es más, dice, más vale un mal divorcio que seguir aguantando a tu pareja durante toda tu vida. Por lo tanto, este estudio realmente demuestra muy claramente como nuestras relaciones psicoemocionales, nuestras relaciones interpersonales, si somos coherentes, si somos honestos, si somos asertivos, que sabemos decir sí cuando queremos decir sí y no cuando queremos decir no y cuando más vale una vez colorado que siento es amarillo y no vamos aguantando una situación que se queda paralizada porque seguimos esperando que cambien los demás, cuando realmente tomamos decisiones en coherencia y miramos hacia adelante sin mirar hacia atrás a ver qué pasa, entonces esto realmente, ese estudio demuestra que los síntomas físicos propios de la senectud, esas personas, y repito, ya son muchas porque están trabajando ya creo con los nietos y bisnietos, realmente demuestra que hay, pues que está funcionando la cosa muy bien. Bien, y ahora vamos a entrar ya en la aplicación del método, verán ustedes es que buscamos diferentes escenarios para encontrar qué patrón emocional realmente está mostrando nuestro consultante frente a determinados estímulos, frente a determinadas circunstancias, también veremos, acompañaremos a las personas a reconocer las creencias inconscientes que condicionan obviamente nuestro cuerpo y también les ayudamos a encontrar esas dinámicas familiares, esos ambientes familiares que realmente condicionan, que nos han inoculado e introyectado creencias que pues condicionan nuestra vida, nuestras relaciones y condicionan hasta con las personas que nos enamoramos y nos casamos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a empezar con la primera. Entonces, quiero saber de esa época cuál puede ser un estrés que estoy viviendo o un ambiente emocional para ti complicado, algo que suceda, vamos a investigar, o sea, no vamos a dar nada por hecho y no vamos a coger tampoco la primera historia como la verdadera, pero vamos a investigar, lo importante es encontrar un patrón que se vaya repitiendo y que para ti sea importante. Es en el trabajo, es la, bueno, la verdad que es mi jefa, es una persona que no me gusta nada como es y como actúa y yo, bueno, a ver, soy la responsable comercial pero al final acabo siendo como, bueno, un perrito faldero suyo, es decir, que me llama un domingo llorando porque está triste o no, por ejemplo, nos tenemos que ir de viaje y para hacer una serie de reuniones y cuando se acaban las reuniones ella decide irse a comprar y yo tengo que sujetarle la ropa, por ejemplo. Muy bien, entonces, ponme un ejemplo que para que yo entienda hasta qué punto eso para ti era una situación que como que te atrapaba o que te producía mucho estrés, cualquiera. Lo que voy a contar es un ejemplo que sucedía cada 15 días o cada mes, un ejemplo muy habitual. Yo estoy trabajando en la oficina, llevo todas mis horas en un horario supuesto de tarde de 4 a 8 y a las 6, en teoría, me faltan dos horas para plegar y ella viene entre las 6, las 6 y media, se pone a hacer sus llamadas y sus cosas. ¿Dónde estás tú en ese momento? Estoy en la zona donde yo tengo el escritorio que hay más mesas y hay otro compañero que a veces está, a veces no está. Yo estoy en mi sitio. Muy bien. Me llaman, Neus ven a mi despacho y voy al despacho, me siento y me cuentan cualquier historia de su vida. Quiero lo que te dice concretamente. No pasa nada, déjate llevar porque el inconsciente guarda toda la información. Quiero ir poco a poco entrando en detalle para que tú también bajes de la cabeza, de lo que sabes, al estado emocional. Vamos a tener que navegar en el estado emocional, ¿vale? No te preocupes que... Vale. Pues me siento en su despacho y a ver, ¿qué me dice? Porque veo la cara, está triste, siempre está triste y se queja. ¿Se queja? ¿De qué se queja? Se queja de que está cansada, que tiene muchas cosas que hacer, que... Siempre, hablando de los hoteleros, siempre están con los mismos rollos y me empieza a contar que ha venido una agencia, la agencia X, que son unos clientes y vamos a ir, incluyéndome a mí, a cenar esta noche. Vale. Entonces, claro, no puedo decir que no y entonces... Quédate, quédate ahí. O sea, fíjate lo que me estás diciendo. No puedo decir que no. No. Aquí hay una creencia, ¿sí? ¿Te das cuenta? Porque yo te diría si puedes decir que no. O sea, no debes quizá, pero poder sí que puedes. estás en tu derecho de decirlo, ¿sí? Pero... Estrictamente sí. Claro, o sea, tú podrías decir, no, yo no quiero ir, ¿no? Pero hay como una obligación ya, primero, de sostener emocionalmente y segundo, no te pregunta ni siquiera y te dice ya que debes de hacer algo. Ni siquiera te pide si te apetece o no te apetece, ¿no? Entiendo que no lo hacen. No, no, no. No, no. Muy bien. Entonces, ¿qué haces tú en ese momento? ¿Cómo respondes? No respondo. Respondo. Esto es lo interesante. ¿Te das cuenta? En ese momento en el que hay un patrón en ti que funciona de forma automática, es como una especie de sumisión ya automática de, vale, pues, esto es lo que hay que hacer. Pero que se mueve dentro de tu mundo. Mucha rabia. Ahí está. ¿Vale? Entonces, fíjate, todo lo no expresado, todo lo reprimido, se tiene que manifestar de alguna manera, ¿sí? Pero tu aprendizaje está en que no puedes o no tienes derecho a manifestar esa rabia o a quejarte y lo dejas en la parte visceral, lo dejas por abajo, ¿sí? Y vas tragando. ¿Qué aspectos relevantes hemos visto en ese trozo de vídeo, de acompañamiento? Es poco importante el motivo de la consulta. Yo sé que era un tema físico, creo. Aquí podemos ver que hay una respuesta de parálisis y de sumisión. Otra de las cosas que vemos es que esa persona no expresa sus necesidades, pero ella no sabe por qué le está pasando eso. Además, creo recordar que el síntoma le dice que va en aumento y que se lo miran, que se lo tratan, que va al médico, pero que no le están encontrando la solución, ¿no? Bueno, nosotros aportamos nuestro ganito de arena por descontado. Detectamos una creencia, no puedo enfrentarme a la autoridad. Luego, aquí ya vemos que antes es incapaz de decir que no, ¿ok? Y vemos que hay una proyección negativa. Ella no se permite expresar lo que necesita a diferencia de la jefa. Estamos en la polaridad. La jefa le dice que se encuentra mal, se encuentra mal, se encuentra mal, pero ella no le puede decir pues yo también o estoy cansada, no te quiero ir o me quiero ir a mi casa porque estoy cansada o lo que sea. Por lo tanto, estamos en dos polaridades. Por eso, cuando estudiamos la proyección es tan importante que aquello que me molesta de la persona no está en la persona, está en mí y precisamente quien tiene que cambiar la situación soy yo y hay muchas maneras de cambiarlo, faltaría más, ¿no? Por lo tanto, ella no se respeta a sí misma y tampoco la jefa le pregunta cómo está. Si somos energía, somos información y vibramos, por lo tanto, yo siempre estoy frente, siempre estoy frente a mi polaridad que no reconozco porque el violeta no reconoce al amarillo y el rojo no reconoce al verde. Entonces, cuando estamos así, automáticamente esa rabia nos lleva a expresarse siempre una conducta de victimismo, veo al otro como victimario que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y al final, bueno, ella no empatiza con su jefa, pero en definitiva, si ella, que es la inversión de pensamiento, si esta persona no me respeta, esta persona, y no es que la jefa no la respeta, es que tampoco la jefa tiene la intención de no respetarla, al final, la jefa tiene su polaridad, obviamente, pero aquí estamos centrados en nuestra consultante y que, por lo tanto, me falta asertividad, me falta respeto y está, sobre todo, está paralizada, que es lo que hablábamos antes, paralizada y en sumisión. Vamos a ver la siguiente que creo que es un acompañamiento mío. Te lo voy a poner un poco más fácil. ¿Cuál es el motivo del divorcio? Bueno, yo te digo que va a ser fácil y no va a ser tan fácil. ¿Cuál es el motivo del divorcio? Es que soy muy provocador. Sí, no, lo entiendo. Como es muy didáctico lo que estamos haciendo y cuando te digo cuál es el motivo del divorcio, quiero que la gente vea hasta que cosas llegamos a decir. La gente me dice es que se acabó el amor, me aburría, no sé qué. ¿Cuál es el motivo? Primero, ¿el divorcio lo pidiste tú? Yo, yo. Perfecto. ¿Cuál es el motivo para que tú decidiste hasta aquí? Bueno, era un hombre ausente, no estaba nunca en casa. Bueno, ausente, no estaba nunca en casa. No estaba nunca en casa. Pero estamos de acuerdo que ausente puede ser que esté en casa. Sí. Pero esta no es la historia. ¿El ausente desde cuándo? Bueno, del primer momento. Por lo tanto, este no es el conflicto. Bueno, o sea, este no es el motivo. Vale, está bien descrito. Era un hombre que no estaba en casa nunca, pero venía a dormir, me imagino. Sí. Como que no me lo acabo de creer. Sí, venía a dormir, venía, sí. ¿Venía o no venía? Sí, sí, venía, venía. ¿Por qué has dudado? Porque venía muy tarde. ¿A qué hora venía? Pues a las dos o a las tres de la mañana. Bien. ¿Has visto? ¿Cómo te he pillado en el lenguaje no verbal? Porque si tú me dijeras, sí. Pero me has dicho, sí. Sí, venía. Ya me estabas diciendo que aquí hay algo. Sí, venía a casa, pero fíjate cómo nos engañamos. O sea, fíjate que estoy haciendo de detective y tengo una mente inocente en el sentido de que no supongo nada, por eso pregunto, ¿no? Pero como tú me has dicho que no sé qué, digo, algo me está escondiendo de Betty. Y Betty lo que me estaba escondiendo es que sí que llegaba a casa, pero a las dos de la noche. Muy bien. ¿Y eso es de siempre? Habitualmente. Habitualmente. ¿Y sabes por qué llegaba a las dos de la madrugada? Porque trabajaba. No te lo crees y tú y tampoco me lo creo yo. No, pero bueno, es lo que me decía cuando preguntaba yo. Sí, pero a mí no me importa lo que él decía. Ya. A mí me importa lo que Betty piensa. Bueno, pues estaba de fiesta. Estaba de fiesta y tú lo sabías. Lo imaginaba. Para que tú te lo imagines ¿en qué te basas? Porque el trabajo que él tenía no se terminaba a las dos de la mañana. Exacto. Pero ¿quién se tragaba la bola? En principio nadie. Yo hacía que me la tragaba, pero... Tú te la tragabas. A quien calla otorga, ¿no? Sí, claro. ¿Tú te quejabas? Sí, pero... ¿Qué le decías? Pues que estas no son horas, que no sé qué. ¿Y él te contestaba? Que él tenía que hacer... socializar para el trabajo. Muy bien, tenía que socializar. Por lo tanto, si tenía que socializar, ¿ya sabías que iba? Pues de fiesta. Bueno, a los bares, a los bares. Perfecto. Ahora viene una pregunta muy importante. Más que nada para que te... en el contexto. ¿Tú quién crees que es el que está fallando aquí? Bueno, entiendo que yo. No entiendas, ¿no? Al final, tú decides. Y esto es lo que hacemos en Bien o Hermoción. Dejemos de jugar a la víctima y al culpable. Ah, no, es que él es el culpable. La gente busca la causa fuera, házlo. Sí, sí. Busca la causa fuera, porque de esa forma espera que el otro... Cambie. Exacto. Y si yo espero que cambies tú, ¿yo qué hago? Nada. Y eso es muy importante porque así es como funciona el mundo. Así es como una persona puede estar... ¿Cuántos años ha estado casada? De los 20 a los 36. 16 años casada. Con un hombre que desde casi al principio tiene ese hábito. ¿Ok? Y tú has estado aguantando durante 16 años. Porque, claro, para que eso funcione y para que se pueda entender y se aguante tanto tiempo, no sé, eso es un tipo de violencia que quede claro. Al final, quien está promoviendo la violencia eres tú. Lo dice Carl Buster Jung. Dice, si la víctima no hace nada para cambiar la situación, la víctima se convierte en victimario y el victimario en víctima. O sea, al final todo el mundo se adapta porque si yo te vengo aquí y te cuento, no, es que tengo mucho trabajo y tú te calles, me llamo que tengo mucho trabajo y tú te calles y te puedo contar la historia de 16 años o 16 millones de años. Eso es lo que estoy explicando. Estamos de acuerdo. Por lo tanto, esto es importante, Veti, que te quede claro. Que tú estás en una información. Ese comportamiento que tú tienes de aguantar una situación que sabes que te están mintiendo, no es que tú seas tonta ni él muy listo ni nada menos. Es información. Tú llevas una información que resuena y captas o atraes una persona y lleva una información que se complementa contigo. Por lo tanto, tú estás repitiendo una historia aquí. ¿Ok? Que no es tuya. Pregunto, ¿y eso desde cuándo? Desde siempre. Y fíjense bien, ese señor, luego le decía que era por tema de que tenía que socializar en el trabajo, ¿no? pero ella estaba en casa. Bueno, voy a decir que la consulta de esta señora es que desde hacía un tiempo le había bajado la líbido. yo le pregunté si había ido a un médico y me dijo sí y el médico que te dijo el médico dice bueno, esto es la menopausia, hay sequedad vaginal, ¿no? Bueno, al final, bueno, no le explico, no voy a hacer un spoiler, ya se lo explicaré al final, ¿no? Pero aquí vemos como la persona desde el primer momento que está casada con ese hombre vive una situación y la va aguantando, ¿no? O sea, va aguantando esa situación y ya estamos que se me va, va aguantando esta situación, ¿no? Y aquí vemos que hay una respuesta evasiva frente al estrés, se obliga a tener sexo porque el hombre llega a las dos de mediodía, de dos a tres me dijo y bueno, pues venía muy contento, ¿no? Y ala, a tener sexo. Por lo tanto, ya nos podemos imaginar hasta qué punto, luego lo dice en el siguiente tozo de vídeo, que ella estaba tranquila hasta que veía el clic-clac de la puerta, pero luego ya veremos, ya se lo explicaré hasta qué punto ella también estaba haciendo su planificación y también era una información inconsciente que realmente la hacía mantener porque además esa mujer ya en ese momento tenía trabajo, pero ella seguía manteniendo una situación, tampoco sabía para que la mantenía, ¿eh? ¿Ok? Vemos aquí la creencia si convivo con un hombre pierdo mi independencia, esta creencia quedó muy clara y vemos una proyección negativa, si hay un hombre que la engaña, ella se está engañando a sí misma cuando no es sincera con él porque ella también se está planteando tener otra vida y no se lo está diciendo, por lo tanto, es una relación si tú me engaño yo te engaño y así seguimos hasta que se acabe, ¿no? Si él está ausente es porque ella está muy presente, por lo tanto, ¿qué quiere decir ella está muy presente? Ella está muy centrada en sí misma y por lo tanto lleva una información que no quieren los hombres cerca y esto es lo que a la gente les cuesta entender en bienes de emoción pero es la clavidad en bienes de emoción que tiene que ver con la polaridad. Si yo tengo un marido ausente y no está yo he escogido este marido por lo tanto yo busco maridos que no estén conmigo por lo tanto yo quiero estar conmigo no quiero estar con los hombres. ¿Van siguiendo? ¿Van entendiendo eso? Mis feedback aquí abajo ¿ok? ¿Sí? Lo normal que tengo un feedback ¿ok? Eso es muy importante y este es realmente el trabajo más importante de la proyección y la inversión de pensamiento que les puedo asegurar que es una cosa sencilla pero que para mucha gente es muy complicada ¿no? Porque caemos muy fácilmente en la trampa de vitismo es que tengo un hombre que cada día va a decir pero te casaste con un cojo sigue cojeando por lo tanto si él es ausente tú estás muy presente por lo tanto tu presencia es que tú quieres hombres ausentes no eres consciente claro está por eso vienes a la consulta ¿eh? Por lo tanto le molesta la conducta de su marido porque ella obviamente no se lo permite así de claro ¿no? Vamos a la segunda parte del de Víctor Entonces quiero que me digas en qué situaciones has podido seguir repitiendo ese patrón de obligarte a de quedarte paralizado y no responder de tener que tragar con estados emocionales de otras personas que ni siquiera tienen en cuenta cómo tú estás o qué necesitas tú y podemos remitirnos a otras parejas que has tenido podemos ir atrás en el tiempo vamos a investigar ¿vale? ¿dónde has integrado este patrón y y por qué te obligas a que es lo importante ¿sí? Vale me viene de la cabeza una expareja que tuve pero sé que es de más atrás no es de allí aprendido Sí, sí pero vamos a vamos a investigarlo también sí, sí y luego ya iremos hacia atrás Vale, pues quiero que entiendas tú sobre todo que veas desde fuera diferentes escenas que veas a Neus como o sea ostras este es el patrón de Neus así responde Neus para que la próxima vez que te suceda algo parecido tú tengas la oportunidad de reaccionar de otra manera que de eso se trata entonces el hecho de ver tu historia desde fuera también te va a hacer pensar ostras quiero seguir haciendo esto o realmente me quiero dar la oportunidad de funcionar de otra manera entonces haremos dos cosas una es ver el patrón y la otra es ver dónde se origina que también es lo importante ¿vale? pero de momento esa pareja Vale, pues por ejemplo ella tenía un restaurante y en verano pues tenía que estar ahí era suyo es suyo y tiene que estar ahí todo el día entonces claro yo tengo mi horario de lunes a viernes y el sábado tengo que ir allí a estar con ella por la tarde porque si no se nos queda se enfada Vale, pongo un ejemplo concreto es domingo yo estoy con con mis amigos haciendo el vermouth en un bar y sé que ella pues está trabajando fíjate que ya estás traga saliva el hecho de solamente estar con unos amigos disfrutando es como ya que te genera ya cierto estrés es verdad entonces yo me la estoy pasando muy bien y me agobio porque sé que está allí esperando que vaya y entonces voy y me bueno la encuentro muy muy seria y me habla ¿qué te dice? ¿te la has pasado bien? así con un tono muy bueno pues sí son mis amigos y te he venido a ver y no me contesta y se gira y se va y bueno ¿qué haces tú ahí en ese momento? pues me quedo plantada en la terraza paralizado te das cuenta hay un patrón de parálisis ante un estrés ¿vale? pero date cuenta tenemos dos escenas en las cuales hay un tema de sacrificio o que hay que ir a comer o hay que en los dos hay uno un restaurante y en otro una comida ¿sí? ese se representa el inconsciente se representa a nivel metafórico con escenas que se pueden repetir en los dos casos es una mujer que tiene un cierto poder en la relación en la que tenéis que tiene una responsabilidad más allá de más que la tuya un poco más de responsabilidad que tú en los dos casos tú necesitas un espacio de ocio y en ninguno de los casos te lo permites o te juzgas en los dos casos te juzgas por tenerlo vamos atrás en el tiempo estamos llegando ¿has visto que fácil? estamos llegando rápido ¿vale? entonces tú lo que vamos a intentar entender es cómo te relacionas tú con eso que aparece ¿vale? y por qué tú reaccionas así entonces vamos a ir a la infancia vamos a ir a algún momento y no hay que pensar mucho para ver a alguien alguna mujer o algún hombre seguramente será una mujer sacrificándose por el sistema o cocinando o luchando por la familia y tú entendiendo que no tienes derecho a disfrutar sino que debes de ayudar o colaborar o apoyar emocionalmente a esa persona no hace falta mucho secreto o sea no hay que investigar demasiado aquí ¿te viene alguien a la cabeza? pero con mi madre vale como habéis visto Víctor está buscando diferentes ambientes emocionales para buscar ese patrón de conducta la señorita en cuestión siempre vive en situaciones muy estresantes de hecho él hace de intermediaria entre papá y mamá mamá es muy sumisa papá es muy gritón no diré que violento pero es gritón y entonces papá tiene una forma de decir las cosas y él al final siempre está como atemperando las cosas papá pero se calla tal y cual por lo tanto ella vive realmente como que apagando fuego repito tiene un papel de calmar el ambiente de hacerse cargo de apaciguar situaciones además quiero dejar una cosa muy clara esta mujer se queja de su jefa pero realmente ella también la está engañando a su jefa porque ella está haciendo un trabajo que no le gusta y quiere hacer otro trabajo creo que entiende que cuando uno está en incoherencia emocional obviamente esta incoherencia emocional la tendremos delante el problema está que siempre yo voy me siento víctima de la situación soy muy repetitivo pero es que llevo muchos años así y la gente parece que no se resiste a entender eso que es tan simple que si yo que en vez de preguntarse o de decir es que esta persona te señalas a ti y pensas a ver vamos a ver eres coherente realmente asertiva no eres porque no sabes decirle oye un momento con educación claro está y a ver que pasa además reconoce que el trabajo no te gusta y que luego te quejarás de que no te paga mucho o que te paga poco o que no te paga lo suficiente pero en definitiva tú tampoco estás dando lo máximo a ti mismo y te obligas a hacer cosas que no quieres hacer y cuando uno se obliga a hacer cosas cuando yo debo de o tengo que estoy reprimiendo esas pulsaciones por lo tanto hace de intermediario entre papá y mamá y obviamente la creencia que se muestra aquí es debo permanecer en las obligaciones y no puedo disfrutar de la vida y fíjense que con su relación con su pareja está como siempre tiene ella viene a complementar a papá ella complementa a su papá pues buscando una pareja que complementa a su mamá en definitiva esa va a la inversa ella tiene una polaridad masculina y su pareja una polaridad femenina y siempre se está complementando entonces aquí de alguna forma la polaridad femenina es como que es la que tiene fuerza y ella con la polaridad masculina es como que se está como achantando pero en definitiva esta es la historia que estamos viendo y al final la persona obviamente tomó conciencia de que se estaba engañando a sí misma que realmente quería hacer otras cosas y que en definitiva no pasaba nada por decirle como por ejemplo oye papá no le hables así a mamá es así de simple cuando tomas conciencia entonces ya no hay acritud ya no hay enfado ni contra mamá ni contra papá ni víctima ni victimario porque en definitiva esto puede doler a mucha gente pero es que el pan nuestro de cada día es vivir en la parálisis y por ejemplo la crisis que estamos viendo actualmente obviamente implica pues reinventarnos hacer todo lo posible ajustarnos cambiar proyectos cambiar direcciones como hemos hecho nosotros y en definitiva los cambios como explico muchas veces en mis seminarios cualquier crisis siempre encierra un tesoro si yo caigo en una trampa de victimismo de la queja y de la lástima y tengo que esperar que me solucionen mi vida pues vamos a apañaros todos había la autoridad salía en una empresa que fabricaban filtros de aire tal y ahora con la crisis pues si los vendían ahora no me acuerdo si vendían cien o doscientos pues ahora venden miles claro al final las crisis y todas las cosas van por barrios por lo tanto hay que reinventarse eso no quiere decir que no hay que reclamar nuestros derechos y obviamente nuestros deberes pero en definitiva al final hay lo que hay yo me estoy adaptando y es así antes viajaba mucho ahora viajo bueno ahora no viajo nada antes tenía gente ahora no tengo ni seis personas porque mismo que hay cuatro y por lo tanto pues nos mantenemos en la legalidad muy bien vamos a ver mi vídeo ahora vamos a hacer algo muy importante tú tienes una persona que te atrae y luego te preguntas en qué estarías pensando el día que te atrajo pero ok y tú buscas una independencia tenemos ya dos cosas importantes una persona que no está en casa o llega tarde y un tema económico son dos puntos clave vamos a quedarnos con la economía economía versus independencia ok y un hombre que tiene como una segunda vida para que me entiendas ok muy bien perfecto queda claro eso y a nivel sexual él demandaba mucho sexo él ahora concretamos él me pedía mucho sexo y mucho sexo ahora que me tienes que cada día varias veces al día varias veces al día ok muy bien y eso es que no estaba en casa por eso lo pedía durante el día como no había o sea te pedía sexo varias veces al día por lo tanto me lo voy a preguntarte podía llegar a las dos y quería tener sexo contigo sí y tú estabas durmiendo sí y realmente tú ya no te dormías estabas estresada pensando que ¿sí? sí por lo tanto fíjate que para el inconsciente ha estado 16 años más o menos en casa en un estado de estrés que mientras no estaba tu marido tú estabas en principio segura al menos hasta las dos hasta que oía la llave la puerta ¿estás viendo? por lo tanto cuando nos vamos ahora cuando tienes 53 años ¿sigues? tú tienes sexo fuera de casa y cuando lo metes en casa sí ¿a quién recuerda? ¿entiendes? eso es muy importante ya te has emocionado porque acabas de tomar conciencia eso es tomar conciencia ¿has visto? sí tranquila eso es tomar conciencia cariño y eso no se puede explicar la gente a veces me pregunta ¿qué es tomar conciencia? digo es como que sabes sabes y de repente haces cluck eso que te decía Juan y Pedro para ti pueden ser diferentes pero para el inconsciente Juan y Pedro si son hombres y ha habido un estrés en un ambiente cuando se repite el ambiente o es parecido entonces tu ambiente es casa a la que metes entre comillas al depredador en casa perfecto has tomado conciencia pero ahora vamos a acabar de rematar la historia ¿qué te parece bien? vamos allá muy bien entonces eso he dicho que no es tuyo eso tiene que venir la relación que tuvo tu mamá con tu papá o los papás de tu mamá ¿estamos? entonces cuando tú eres pequeña vamos a ir a un ambiente de 5, 6, 7, 8 años escógemelo a la que quieras pero antes de ser mujer si me dices no mira pues nueve pues nueve buscame una escena ¿qué ambiente estresante hay en casa que tú sepas no que supongas? bueno puedes imaginártelo pero luego te voy a preguntar ¿en qué te bases? entre papá y mamá en esas características sexo que no lo sabes pero igual a veces las mujeres hablan y dicen cosas a las mamás si tu papá estaba o no estaba en casa en fin ¿qué pasó? ¿y qué pasó? ¿qué pasó? tranquilos que ya les voy a informar fíjense bien que la consulta al final en la consulta era un tema de líbido fue al médico el médico dijo que había como una sequedad vaginal etcétera etcétera pero yo le pregunté en un momento determinado que ¿cuánto tiempo hacía que conocía aquel señor? y me dice 5 años y cuando empieza a tener la líbido baja o no tener ganas de tener sexo cuando él decide que ya venía hay tiempo diciéndome que tendríamos que vivir juntos y yo me hacía como que vale que vale hasta que un día accedí y cuando él empezó a vivir junto en casa automáticamente había sequedad vaginal ¿cuál es el sentido biológico de la sequedad vaginal? pues muy simple porque no penetra el pene pero yo le dije pero cuando estabas fuera que dice no había ningún problema o sea no había sequedad vaginal por lo tanto el estrés no es el hombre por eso le comparó Juan y Pedro y el inconsciente es atemporal es inocente y no conoce ni Juan ni Pedro hay un hombre un hombre en casa un hombre en casa implica perder mi independencia yo le hablo hay un tema económico y un tema de hombre que no está en casa el tema económico él aguanta todo aquel tiempo creo que 16 años con aquel hombre porque él sí que trabajaba pero estaba creando una empresa cuando tuvo la empresa creada y creía que podía vivir independientemente le dijo que puerta ¿no? obviamente ¿quién engañaba a quién? pues eso los dos estaban engañando este es el gran problema del ser humano que no somos conscientes de eso y al final ella su inconsciente tiene un engrama tiene un estrés de que está en casa durmiendo y se le presenta al marido la pareja y a tener sexo y ella se obliga por lo tanto aquí hay un estrés cuando ella decide durante un tiempo que no hay hombre en casa su independencia tiene independencia económica tiene independencia de los hombres ahora verán dónde está ese ambiente emocional no se preocupen no se van a quedar aquí con un coitus interruptus ya que estamos hablando de sexo por lo tanto esa persona toma conciencia ya lo han visto se ha emocionado o sea no es entender la gente me pregunta ¿qué es tomar conciencia? pues muy simple es antes sabes las cosas y de repente lo han visto de otra manera entonces ella se ha emocionado ¿y eso qué quiere decir? muy probablemente que ahora este hombre estará en casa como que tiene su pareja y no va a pasar absolutamente nada porque ya ha cambiado la información ha tomado conciencia ha cambiado sus percepciones y por lo tanto puede reescribir emocionalmente la situación y la información inconsciente que lleva esta señorita es fácil de entender su padre al menos le dice desde que yo ya nací mi padre iba en silla de ruedas y la escena que yo la estaba encuadrando le estaba diciendo ponme una edad y le dijo ocho años está ella su madre y su hermana en el comedor y la madre se está quejando de tener un hombre en las condiciones que está que no se puede valer y que la tiene atada en casa ok y luego por parte de la de la de la su madre de su hermana o sea la hermana la madre y la tía su abuelo estuvo encarcelado en la guerra civil cuando llegó a casa estaba muy enfermo y la abuela vivió atrapada en casa con aquel hombre no pudiendo vivir su vida y solamente se sintió independiente por lo tanto los aspectos relevantes de esta consulta vemos el aspecto metafórico del inconsciente el inconsciente relaciona o asocia un recuerdo con la situación actual lo acabo de explicar el exceso en casa estoy atrapada y las creencias son el hombre en casa supone un peligro un estrés pierdo mi independencia si convivo con una pareja de hecho si yo no quiero tener un hombre en casa la solución para no tener hombre en casa es no tener sexo por eso se queda vaginal y sobre todo hay que ganar dinero para ser libre para ser independiente pues muy bien voy a terminar con una frase de Carl Gustav Jung que vendría a resumir todo lo que hemos explicado hasta ahora y que en definitiva es la esencia de nuestro trabajo que dice lo siguiente hasta que usted no haga consciente lo inconsciente este dirigirá su vida y usted le llamará destino muchas gracias 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 por ver el video.